En este video vamos a analizar un artículo publicado por la metafísica venezolana Connie Méndez en una revista llamada El Nuevo Pensamiento. También existe un libro que resume, que compendia varios números de esta revista y se llama también El Nuevo Pensamiento. Como hemos dicho antes, la señora Connie Méndez ha sido la metafísica más divulgada y más exitosa de América Latina. Ella dedicó gran parte de su vida a estudiar y difundir la metafísica universal. Estudió varios libros, los más famosos de los cuales son Metafísica 4 en 1, que en dos tomos ella publica ocho pequeños libros donde resume auténticas bibliotecas de conocimientos esotéricos. Con la ventaja de que lo explica en términos muy sencillos, en términos muy coloquiales, que nos puede entender hasta un niño de 12 años. Después, esa es la gran ventaja de Connie Méndez. Pero el hecho de que sea tan popular y que sea tan interesante la lectura de ella, puesto que leer este par de libros nos preparan para leer unos libros esotéricos y metafísicos mucho más complejos, como son, por ejemplo, la Bibliografía de la Sociedad Teosófica. Nos prepara, inclusive, para leer los libros de Ana Vizan, que son un poco más avanzados, o inclusive los libros de la señora Elena Blavatsky, que son de altísima filosofía, donde se tratan temas filosóficos muy abstractos, a veces difíciles de entender. Pero es que si hemos leído previamente a Connie Méndez, eso nos va a facilitar demasiado el entendimiento de esos libros que son aparentemente más complejos. Dicho esto, también debemos advertir que la señora Méndez, de todas maneras, es controversial en algunos aspectos. Muchas personas le han criticado precisamente ese exceso de sencillez en estos temas, que son sacros, que son filosóficos y que son demasiado finos. También no falta quien le haya criticado algunos problemas, artículos sobre ideologías, sobre políticas, etcétera, etcétera. El artículo que vamos a leer es muy controversial, porque trata el tema de la astrología, donde ella dice que es enemiga número uno de ese tema. Y lo que hay que decir es lo siguiente. Es cierto que si la astrología no se toma muy en serio, no se toma muy seriamente, podemos caer en ese uso de la astrología que tienen las revistas y los medios de comunicación, que no son muy profundos, que andan engañando a la gente, tratando de adivinar una especie de destino. Muchas veces prediciendo o predisponiendo con decretos y con profecías, entre comillas, de cosas negativas. Es muy grave que alguna persona le diga a otra que se va a morir, que se va a enfermar, que le va a pasar algo malo. La metafísica tiene como objetivo el dominio de la mente, de nuestra mente, de nuestro ser interior, de nuestro ser crístico. Y por supuesto, debemos dominar todo lo que tenga de afuera. Así que la señora Connie Méndez analiza la astrología como algo que viene del exterior y puede perjudicar nuestra evolución y nuestro desarrollo interior. Pero también es cierto que la naturaleza tiene un guión evolutivo y que las leyes de la naturaleza nos vienen de afuera y tenemos que respetarlas, tenemos que seguirlas. Es cierto que nuestro poder interior es sobrehumano y que nos permite evolucionar mucho más rápido de lo que el guión normal de la naturaleza nos va presentando. Y eso es lo que la señora Connie Méndez quiere advertir como libro de la astrología. Pero también debemos advertir que existen autores y libros de astrología esotérica que son absolutamente finos, que nos enseñan a ver nuestro sitio evolutivo, nos permiten comunicarlos con las jerarquías y con los poderes celestiales que existen en otros planetas, los cuales definitivamente pueden influir y pueden mejorar nuestra evolución si la sabemos aplicar. Hay autores como Alice Bailey que tiene libros sobre astrología esotérica que son absolutamente finos e interesantes. Y hay otros autores, como ya hemos mencionado, de astrología esotérica. Por ejemplo, el libro de Oscar Dadler que explica muchísimo las diferencias psicológicas que existen en las personas nacidas en diferentes signos. Así pues, vamos a leer este artículo muy controversial de la señora Méndez en la que ella no recomienda la astrología. pero si la ponemos en su debido en su debido contexto vemos que tiene razón parcialmente. Dice lo siguiente a propósito de la astrología por el ascendido maestro San Germán dice el presente uso de la astrología y hablando de principios del siglo XX y épocas anteriores dice que no tiene la menor relación con el uso que tenía hace muchísimos siglos. Aquí está advirtiendo que una cosa era la astrología antigua y otra cosa es la degradación que llegó con los medios de difusión modernos. Y agrega en aquel entonces no contenía ningún dicho negativo de ninguna clase. La astrología pues era absolutamente positiva. Y agrega el gran daño es que se fija la tensión y se aceptan los dichos negativos en una forma mucho mayor de lo que el estudiante quiera admitir o confesar. La fuerza siniestra negativa generada por la humanidad en el mundo siempre se aprovecha de cosas así para mantener la tensión especialmente de los estudiantes estar adelantando y arrastrarlos hacia abajo en vez de elevarlos. Y agrega cuando hay un horóscopo que indica la muerte de alguien varias mentes entonces fijan su atención sobre esa idea y se comete un asesinato indirecto pero cierto tan sutil que la gente se horrorizaría si alguien les recordara que ellos tuvieron parte en dicho asesinato porque contribuyeron al fijar sus mentes en el hecho pero les aseguro amados estudiantes que a pesar de ese asombro es un hecho verdadero y agrega el mencionado artículo los estudiantes de astrología pudieran ver la fuerza la posible fuerza destructiva que genera el presente uso de la astrología ellos descartarían ese estudio tal como rechazarían a una serpiente venenosa en posición de ataque para poner la muerte en sus venas y agrega yo les ruego amados estudiantes en el nombre de vuestra luz y progreso que se mantengan firmemente en la presencia yo soy y que no permitan que su atención sea mantenida o desviada por ninguna cosa exterior que es que ustedes quieran evitar la rueda del nacimiento y la reencarnación indefinidamente y para terminar dice desde el gran amor de mi corazón como de que mira y conoce lo que ustedes no pueden conocer aún necesito a que eviten todo aquello que tenga sabor negativo de expresión o condición y así ustedes se elevarán en alas a su propia presencia yo soy a la liberación infinita y a la bendición de la perfecta eterna e ilimitada luz este pues es un artículo muy controversial que hay que tomarlo con pinzas publicado por la señora Connie Méndez en la ya mencionada revista el nuevo pensamiento de advierte sobre la superficialidad de la astrología moderna y el daño que puede hacer sembrando pensamientos o decretos negativos